Mitos peligrosos El Big Bang Destruiré Pues son venenosos Sí, de los monos Los tumbaré Y a los mentirosos Con su lavado de cerebro Demostraré que hay un poderoso La verdad la tengo yo O callaré Esta canción pueden usarla Como forma de ejemplo Hablar de lo que contemplo O en la calle o en el templo Quizás puede que la utilicen de forma equivocada De parte de los que piensan que salimos de la nada A lo mejor sea utilizada para cantarla A coro de lo contrario Criticada y aplastada en los foros Pero yo sigo defendiendo mi fe En cada tono Rechazando esa idea De que salimos del mono O una explosión ¡Bum! Claro, eso es una teoría La cual siguen evaluando Y no concluyen todavía Hoy por hoy yo no me explico Como alguien creería Que de un desorden Algo ordenado ocurriría Sí, claro Ya sé que tienes tu contestación La que te enseñó un maestro En la clase de evolución Yo también pasé por esos Entiendo tu confusión Pero yo me lo aprendí Para la calificación Sin embargo Todo lo aprendido En aquella ocasión No fue suficiente Para no creer en la oración Para no creer en las palabras Que la Biblia dice La que habla la verdad La que nunca se contradice Mitos peligrosos Teoría evolutiva Destruiré Pues son venenosos El eslabón perdido ese Los tumbaré Y a los mentirosos Mentirosos son mentirosos Demostraré Que hay un poderoso Grande y poderoso No callaré En aquel tiempo de estudiante Miraba que poco a poco No se hablaba ya de Dios Sin odio Científicos locos La oración fue eliminada Decidieron por la ciencia Ahora en el mundo entero Ya vemos las consecuencias Ahí quieren la respuesta Para esa gran interrogante De por qué las cosas Hoy están peor Que las de antes Te contesto tus preguntas En relación a la guerra Te contesto Con el por qué Los sufrimientos en la tierra Y es que muchas cosas No hubiesen llegado Hasta el destino Si hubiesen dejado Que Dios estuviera en el camino Las palabras que te digo Es 100% verídicas Y quieres mantenerte Aún en la teoría científica Dices que no hay un cielo Tampoco un lago de azufre La pregunta que te hago A quién tú acudes Cuando sufro A quién tú acudes Cuando todo el mundo Te ha dejado solo Porque yo voy donde Cristo Y tú a dónde Donde un mono O quizás esas teorías Te brinden la fortaleza En momentos de agonía O en momentos de tristeza De mi parte Me consuela creer Lo que escucharás Que Jehová es mi pastor Nada me faltará Mitos peligrosos Mitos peligrosos Libro enciclopedia Destruiré Pues son venenosos Profesores Catedráticos Los tumbaré Y a los mentirosos Estudios Estadística Demostraré Que hay un poderoso Explíqueme en esto No callaré Pa' terminar esta canción En forma de enseñanza Ya dejo claro En quién tengo yo Mi confianza Al Dios que honro Con mi vida Y con mi alabanza Al que me hizo A su imagen Y su semejanza Yo sé que dudas De lo que aquí te traje a mención Has estudiado mucho Para tu interpretación Que todo lo resuelve Con una bendita pasión Porque crees con la inteligencia Y no con el corazón Pues dame una ecuación Para poder quitar los sufrimientos Dame una ecuación Para que el triste Se ponga contento Sé que no la tienes Pero yo lo tengo listo La fe más salvación El resultado es Jesucristo Mitos peligrosos Esta es la era de la información Destruiré Pues son venenosos Donde a todos le ponen Una explicación Los tumbaré Y a los mentirosos Y no confunda Con su contestación Demostraré Que hay un poderoso Ni a esta Ni a la próxima generación No callaré Diga la verdad Jeje De la A la Z Alex Zurdo Perdónenme Pero así son las cosas Jetson el Supersónico Jeje Ya tu sabes como es Hay imagen y semejanza de un rey Fuimos hechos So De la A la Z De la A la Z